hola hola cómo estás hola hola este es un saludo muy fraterno les comento a toda la gente recomiendo a todos mis colegas comprar la máquina nano y desinfectante que rige y estipula el protocolo de salubridad cuando se tengan que abrir todas las peluquerías mucha prudencia mucha paciencia todo pasa ánimo ánimo todos vamos a salir adelante y en especial quiero saludar saludar fraternalmente amicalmente a todas las chicas de toda la empresa la brasiliana la brasiliana es equipo de ventas maravilloso que día a día trabaja en favor de los estilistas y de la comética dermatológica capilar peruana muchos saludos a todas las chicas de la brasiliana a toda esa gente maravillosa que trabaja pujante esa madre de familia se amó en mis tesoros soy tu coqui belagunde del perito lo digo con el taco y también estoy usando la máquina realmente nano ion para desinfectar y pulverizar como sono como debe ser con rayos uv como pide la ley gracias por acordarte de mí la brasiliana soy tu coqui belagunde del perito lo digo con el taco